Todos cuando habéis dicho este, no os sucedió ni otro modo, pero yo, Manuel José Quintana, no he de permitir que este acto acabe, por las palabras de un servidor, ya me he olvidado. Por ello voy a leer a esta noble asamblea algunos fragmentos de mi poema al mirífico del factor, úteme. Con vuestro permiso, señor. Hay de la Ocazar que alejó fundado la estúpida ignorancia del miramiento. El volcán reventó y a su porfía los soberbios cimientos vacilaron. Llegó pues el gran día en que un mortal divino, sacudiendo de entrenamiento universal al frente, con voz omnipotente, dijo a la faz del mundo, el hombre es libre. Y esta sagrada aclamación saliendo, no en los estrechos límites de su vida, se vio de una región. El eco grande, que inventó un temer, se alza en sus alas y en ellas conducida, se mira en un momento, salvar los montes, recorrer los mar. Y sin que el crónomo sufra orca al hombre, por todas partes el valiente grito, sonar de la razón, libre de ese hombre. Los hombres todos su igualdad sintieron, y a recorrarla las valientes manos, al fin con fuerza indócrita de su vida. No hay ya que gloria, nada, ni penales. No lo veis, no lo veis la gran columna. Ante él por siempre humea el perdurable incienso, que grato el oro, el oro le apute mi ser tributo. Rebe homenaje a su favor inmenso. Gloria al que en triunfo la verdad llevando su influjo eternizó libre y fecundo, himno sin fin al bienhechor del mundo. Y aprovecho, señores mías, que están las cortes prendidas para leer las palabras que, adelantándome a la historia, escribiendo la propia convocatoria, para que fueran pronunciadas ante esta asamblea, cuando al fin llegara este Fausto Vígado. Ya estáis terminos, oh padres de la paz, y reintegrados en toda la plenitud de vuestros derechos, al cabo de tres siglos de que el despotismo y la arbitrariedad, los disolvieron, para derramar sobre esta nación todos los braudales del infortunio y todas las plantas de ese mundo. Llamados al ejercicio del poder, no por ambición ni por intriga, sino por el voto unánimo de las provincias del reino. Nuestra intención ha sido siempre libertar a nuestro desgraciado rey de la esclavitud, conservarle un trono por el cual ha hecho tantos sacrificios con emoción, y que éste sea libre, independiente y feliz. Nosotros nos permitimos la patria, nosotros decretamos la abolición del poder arbitrario al anunciar el restablecimiento de nuestras cortes. Nosotros, en fin, las hemos congregado en esta abogusta asamblea. Tal es, españoles, el uso que hemos hecho de la autoridad y poder limitado que se nos confió, y cuando vuestra sabiduría haya establecido la base y la forma del gobierno más a propósito para la independencia y el bien del Estado, nosotros resignaremos el mando de la Constitución, en las manos de nuestra elección señal, contento por la gloria de haber dado a los españoles la dignidad de una nación legalmente constituida. El voto de la nación la ha hecho posible. ¡Viva la Constitución! ¡Viva la libertad! ¡Viva! 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 ¡Viva!